En este momento necesito a mis amigos, mi familia, pero entiendo que ella tenga otras necesidades y tenga otros objetivos y que se vaya otra vez, ya lo entiendo. Viajar en bicicleta es transitar pausadamente por la vida y tener tiempo para oler el aroma de las flores, respirar la humedad de la tierra, tomarte un cafecito al amanecer y que se te empañen las gafas por la mañana, jugar al béisbol con un palo, inventarte un nuevo deporte, tomarte un mate a mediodía con unos lugareños que has conocido por el camino porque quieren conocerte y tú a ellos, porque para eso viajas, para llenarte del mundo, de los demás y de ti mismo, para descubrir un día que has estado buscando la mayor parte de tu vida fuera lo que tienes dentro, para darte cuenta que te has pasado tu existencia buscando fuera placer, reconocimiento, seguridad y amor, cuando en realidad llevas un tesoro en tu interior que descubres con el simple hecho de viajar sobre dos ruedas. Estamos en el área del lago Chacabuco, venimos desde Cochrán hoy y decimos venga vamos a buscar un sitio para acampar y como siempre es difícil porque hay vallas, etcétera y de repente vemos un claro en el bosque como en los cuentos, oímos el río de tu lugar y descubrimos este sitio, esto que parece un camping de cinco estrellas con sus cespitos para poner la tienda de campaña, sus troncos para aún asentarse cómodamente que esto parecen sillones de lujo rústicos y luego este fantástico río, miren, miren, esto señores solo pasa en la Patagonia Norte Chilena. ¿Qué le pasa a tu gafas, María? Hoy seguimos pedaleando hacia la ciudad más austral del continente americano por la carretera austral. Las cosas no han cambiado mucho con respecto a las semanas anteriores. La carretera sigue siendo de tierra muy suelta y las cuestas de ahorpa. ¡Guau, marica! Eso sí que es una cuesta, ¿no? Lo demás es tontería. El frío continúa protagonizando las mañanas. Eso sí, los lugares son cada vez más remotos y el tráfico más escaso. Como las jornadas son tan duras, paramos de vez en cuando para hacer el tonto, algo cada vez más habitual en el equipo. Vamos a jugar a un juego, un deporte que hemos inventado y se llama la pelota austral. Me encanta la pelota austral. Me encanta la pelota austral. Por el camino conocemos a los Arratia, una familia de campesinos de origen vasco que nos invita a tomar mate, la bebida típica de la Patagonia y un trozo de pan amasado por rosa. A través de ellos conocemos la dura realidad de los aislados habitantes de esta zona de Chile, donde la escasez de recursos y las temperaturas extremas protagonizan el día a día. ¿Esto qué es exactamente? Una pelera. Es una pelera, es algo para ponerle a los caballos. ¡Ah! La postura. ¿Y esto lo hace usted? Yo, sí. Hola a las mañanitas. Y lo hila aquí en este hilar, ¿no? Sí. Este es un ovillo de hilo. Este es el color de la oveja. Hola, le encuentro. Ah, ese es el color de la oveja. Sí, esta. ¿Y cómo le dan el color al hilo? No, el hilo. Este es natural. Este también. Y este no, porque yo lo tiño con alivina. ¿Cómo es la vida aquí? ¿Es muy solitaria? Solitaria, así como usted ve, pero muy tranquilo. Vete que acá unos... ¿Ves los puros pajaritos más que nada? No, el invierno ahora ya cambió el clima. No es como antes. Ya no nega mucho y no es cárcel mucho tampoco. Esta hermosa experiencia reafirma en mi mente que viajar es una sucesión de sorpresas diarias buenas y malas y que por muy mal que vayan las cosas, siempre existe algo bueno en alguna parte. Después de varios días, llegamos a Puerto Yungay, una bahía con un servicio frecuente de pasajeros y vehículos a diferentes poblaciones costeras del Fiordo Michel. Allí decidimos embarcarnos en un ferry para llegar a Puerto Natales por Chile en tres días y descartamos la segunda opción, alcanzar la región de Magallanes por Argentina, una alternativa que nos llevaría dos semanas. Pero a última hora mi compañera de viaje se arrepiente y opta por la segunda opción. Yo pues he querido coger el barco a Puerto Natales y acortar un poco por ahí. Estoy ahora en Puerto Yungay, desde Puerto Yungay ir a Puerto Natales y de Puerto Natales continuar hacia Punta Arenas y de Punta Arenas hacia Ushuaia. Ella ha querido hacer, pues, otra ruta por Argentina, esto y lo otro, volver, las rutas de marica, ¿no? Un zig-zag, esto y lo otro, que está muy bien cuando tienes tiempo, energía, dinero, pero cuando no, pues, lo mejor es acortar y es lo que yo he querido hacer. Ella ha querido ir por otro lado. Yo le he pedido que se quede conmigo, que en este momento del viaje, pues, la necesito. No tengo ningún problema por estar sola, pero ahí en este momento necesito a mis amigos, mi familia. Pero entiendo que ella tenga otras necesidades y tenga otros objetivos y que se vaya otra vez, ya lo entiendo. Lo que pasa es que me ha hecho un poco de daño todo esto. No lo puedo evitar, quizás, si estoy en un momento menos vulnerable, menos cansada. No me hubiera importado que se hubiera ido mi mejor amiga. Con tristeza, guardo la partida del ferry sola durante dos días. Este barco solo opera desde Puerto Yungay cada 15 días. El sábado contemplo la llegada del buque y cuando ya estoy más mentalizada de que mi viaje debe continuar en solitario, algo inesperado ocurre. Estaba aquí leyendo y de repente aparece Marica. Me quedé, pensé que estaba, era una alucinación y resulta que dice un día después de haberse ido que se lo pensó mejor y que creyó que tenía que volver y hacer terminar este viaje conmigo porque ante todo ella es mi amiga y piensa que yo en este momento la necesito y que necesito a una buena amiga y es verdad, totalmente verdad. Y ha decidido abandonar su proyecto de ir por Argentina y venir conmigo. Miren, no lo puedo creer. De verdad que para mí es una alegría. ¿Qué es esto más bonito de una compañera, no? De una amiga, la verdad. Nadie me había demostrado así una amistad en la vida. Me alegro tanto, amiga. Amigas para siempre. Felices de nuevo. Embarcamos a última hora de la tarde para introducirnos en una atmósfera completamente diferente. De las duras jornadas en bicicleta por carreteras de tierra y contrastes climáticos pasamos al confort del sillón reclinable, el lujo de tres comidas diarias y el privilegio de observar uno de los paisajes más exclusivos del planeta desde la cubierta de un barco. El Crux Australis cubre esta ruta desde mayo de 2016. Su capitán, Carlos Urbano, lleva 30 años al servicio de la naviera austral Brom y desde este puesto de mando, además del rumbo del buque, controla que la nave no golpee los bloques de hielo flotantes que se desprenden de los glaciares. Normalmente, en el invierno, es algo común. Sí, efectivamente, hay témpanos que son mucho más grandes de los que pudo apreciarse ayer. Habían algunos grandes, pero la gran mayoría eran chicos. Sí, efectivamente, pero se navega con mucho más cuidado. Hay instrumentos, tenemos buenos rodares, lo cual nos da una gran ventaja para detectarlos con anticipación. La ruta Yungay-Puerto Natales atraviesa el Parque Nacional Bernardo Higgins, un parque de glaciares accesible solo por agua. El paso del abismo y el canal Juáez son algunos de los cientos de canales, angosturas y pasos que observamos por el camino. Ya lo saben, por 200 euros, se pueden ir desde Puerto Yungay a Puerto Natales en este barco. Y bueno, el precio, la verdad es que es un poquito alto para la calidad y para la capacidad de, sobre todo, las facilidades que tienen, son un poco escasas para tantos pasajeros, en mi opinión. pero la verdad es que el viaje en sí por los Bjornos es maravilloso, el espectáculo increíble, el clima pues, a lo final parece el tabú, eso es tan malo, pero vale mucho la pena hacer este viaje, creo yo, sobre todo cuando uno llega al final de la carretera austral que ya está un poco quemado de tanto ripio, de la rutina diaria, es bueno de vez en cuando descansar y cambiar la actividad y hacer un viaje en barco vale la pena. Este precio tan elevado es solo para los extranjeros, los extranjeros en Chile están en cuestión de precios muy marginados con respecto a que te cobran más por ser extranjeros que a los chilenos. Eso, por ejemplo, en Europa no ocurre porque están los precios súper regulados y todo el mundo tiene que pagar lo mismo exceptuando los residentes en un lugar que está aislado. Y esta es la sala de pasajeros, la que adicionan a tocar es la que está abajo, por lo que oí muchísimo el ruido del motor, pero la vista es maravillosa, observa, y lo pasajeros son muy confortables, es un asiento de autobús de viajes, de autobús reticable, que tienen además para poner los pies. Seña costada, puedes descansar más o menos con la noche. Este es el menú de la embarcación de la empresa y vamos a probar espagueti, cantar, y ese. ¡No, Dios mío! Sopa de galladillas, de huevo, con azúcar, y más crema. Bueno, pues vamos a aprovechar que ahora es la hora de la siesta después de la comida para darnos una ducha, porque si no hay que hacer una cola tremenda, dado que hay pocas duchas para tantos pasajeros, las colas para la ducha, para los baños son extraordinarias en horas clave, entonces vamos a aprovechar la hora de la siesta para darnos una ducha, porque no sabemos cuándo nos vamos a duchar la próxima vez, hay que aprovechar y esta está libre, aquí está la luz, aquí está la ducha, chiquitita, pequeña, así que voy a vender a ver si que es que yo soy pequeñita pero me imagino una persona grande aquí, es que yo soy pequeñita, y sale el ojo a bastante presión, la verdad es que la gusto, es satisfactoria la experiencia, sobre todo cuando una llevaba cinco o seis días sin bañarse. Este laberinto de islas, agua y hielo, nos conduce finalmente a Puerto Natales, antiguo pueblo de pescadores convertido hoy en el campamento base para los visitantes del Parque Nacional Torres del Paine, la capital de la provincia de Última Esperanza, es también la última parada de los fiordos chilenos. Gracias por ver el video.